En todas las barras arriba 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 En todas las barras arriba arriba En todas las barras arriba 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 En todas las barras arriba 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 abajo La Rioja de Rosario, un saludo para mi novio Eugenia, que te haya un saludo especial para vos y amor, y esto de Isabel, ¡come on! Tú sufres en vano, él no te merece, se ha ido con ella, te dejo así Él tiene sus hijos, tiene otra familia, no la dejaría por estar contigo y hacerte feliz Qué pena me dicen, saber que aún lo quieres, que lloras, y sufres, y cantamos el cabrón Es el amor, si no se escapa en el aire, mira hacia adelante, no te eches a morir Ya no llores por buscarle, deja que se vaya y vestirse Es el amor, si no se escapa en el aire, eres inimitable y hoy te toca primer Ya no llores por buscarle, ya no llores por buscarle, mirame que yo, como dice Cristiano ¡Aun sigo aquí! Déjame mandar un saludo especial para un gran amigo Nicolás Vinte Le mando un saludo especial, ¡eh! ¡Vamos! ¡Gracias a todos los amigos en la cerro! ¡Gracias al amigo Cristian! ¡Como siempre, amigo, no pierdas la humildad! ¡Porque la música es así, yo para compartir la humildad! ¡Muchísimas gracias a todos los muchachos! ¡Vamos Cristian! ¡Vamos a la gente de sonido tropical como tiene que ser! ¡Para todos los amigos con las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Quiero oír las palmas! ¡Quiero oír las palmas! ¡Quiero oír las palmas arriba! ¡Para toda la gente que hiciera de Rosario de Lerma! ¡Para el Seba a llorar! ¡Para el amigo Mayimú, también presente esta noche! ¡Ahí bailando! ¡Somos! ¡Los Alexenos! ¡Listo! ¡Sigue! 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 ¡Sí, sigue! ¡Para felices de mancha como Chagareño! ¡Arriba, riga, riga, riga! ¡Porque nunca, nunca! ¡Nunca sabrás cuánto te quise! ¡Amor! ¡Nunca sabrás cuánto te amé! ¡Como! ¡Me enamoré de un lindo amor! ¡Qué puedo hacer si ya no estás cerca de ti! ¡Mi corazón siempre te ha de recordar! ¡Como! ¡Me enamoré de un imposible! ¡Oh no, amita! ¡Conseja! ¡Porque jamás fue para mí! ¡Como! ¡Ya se lo sé que fui feliz! ¡Vamos a conseguir vivir ya pensando en ti! ¡Qué lindo fue que soñé así con alguien que besó tú! ¡Tú tienes la culpa de que seas así! ¡Te jugué con todas sin ser feliz! ¡Tú tienes la culpa por no sentir! ¡Que te amo! ¡Que te amo! ¡Que te amo así! ¡Tú tienes la culpa de que seas así! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! Estoy llorando porque tú te vas ¿Cómo? 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 Con tantas coros y lo bonito tomarás ¿Y entonces? No queda mucho tiempo ¿Cómo? ¿Cómo? Te juro que te amo Y ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? ¿Y por qué lloras? Si es que tú volverás ¿Mana, qué linda, mi hermana? Todo aquello de su otro le condenarás ¿Mana, Issa? ¿Y esto qué? ¿Qué? Y mis sentimientos ¿Qué? No los cambiaré jamás ¿Lo cantamos en la noche? Aunque suma este tormento Me queda solo ¿Lo canta Rosario? ¿Qué? 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 Por el otro Por un lado Por el otro Que suene Que suene Que suene Por el otro Por el otro Porque seguimos Recordando los chichitos ¡Sigue! 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 ¡Sigue Soy queroní, los casados Soy casado, me laco cuando fue Soy callado, pero no cagado El grito de la chica virgen Suple, pero Pero nunca me hizo morir Perdón por extrañarte Perdón por insistir en querer hablar contigo Déjase claro que tu amor ya no era mío Que debería aceptar que te perdí Lo sé, pero no es fácil desprenderme tu cariño Realmente conformarme no he podido Y últimamente he pensado mucho en mí Y hoy te amo un espacio de tu tiempo solamente Quiero saber cómo has estado simplemente Y aunque no quieras tú saber nada de mí Perdón por extrañarte Por recorrer a ti Desde que no te tengo Y he sido un infeliz Perdón por no olvidarte Por recordarte así Pero esto es tan intenso Que se llega a morir Arriba, arriba, arriba Y no perdón por extrañarte Y no perdón por si Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Para todos los carreros y carreritas Presente esta noche Alegría, alegría, alegría Se y no palma, 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 palma Palma, 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 palma Se y no perdón por extrañarte Oye Un, 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 un niño y cien, cien ¿Me llaman Puchi? ¿Quién? ¿Aquí al medio? De mi casa ¿Vamos? Es amar, es amar, es amar, es amar, es amar Para todas las que estén a un pez en la sección ¡Choy, choy, choy! ¡Falta, falta, falta, falta! ¡Pero! ¡Quiero esperar! ¡Quiero esperar! ¡Quiero esperar! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Bueno! ¡Hey, hey, hey! ¡A mis pueblos hacen chiquitos de la noche! ¡Ahora todos, todas se han apuntado con mucho cariño! Seguimos, 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 sean cansados Nos vamos Se quiere el balovirri El grito de los festinos, festinos de esta noche Y la palabra es arriba de todos Y la palabra es arriba de todos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Y todas las manos ya me giran Si no, palmao, 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 si Porque siempre será su inquieto Pequeño dos conmigo Ay, chiquita Arriba, arriba, arriba Para todos Los seguidores de esa noche ya no se Para la parte Marcelo ahí Para todos los de esos son nuestra música Gracias ¿Qué haces? ¿Qué haces? Guita dulce ¿Cómo dices? ¿Qué? 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 ¡Vamos! 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 Para todos los amigos fiezeros esta noche, ¡claro que sí! Para toda la gente fiestera Para todos los amigos fiezeros de Pixa Club también Para el mijito laicito que está escuchando en la radio Estos brazos le dije esta canción ¡Vamos! También escuchando Esto dice Así Y sufrirás por mí Vas a querer y volver Y así sabrán, que un gran amor jamás se olvidará Y ya lo verás Te darás cuenta que no hay nadie como yo Ya lo verás No te olvido y en tu mente yo estaré Porque sufrí Por mí bueno, como los sentimientos, amor sincero Nunca podés olvidar que soy cicatriz Y me llevas en tu cuerpo Y así sabrán, que un gran amor jamás se olvida Que un gran amor jamás se olvida Deja de tomar Deja de fumar Deja de fumar Deja de fumar Por eso cualquiera no vale nada esa mujer Yo la vi bailar Incluso en los brazos de aquel ¿Qué? Por el enemigo Mala jugada de esa mujer Y está Sigue, 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 sigue Porque moriré borracho Sé que soy borracho Sé que soy borracho Por esa mujer Sé que soy borracho Y así moriré Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Saludamos A todos los amigos músicos presentes de la noche Para los amigos de la banda del bichi De todo corazón Para todos los amigos músicos de todo cariño Porque la música se comparte esta noche Y no se compite Oye Arriga, 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 arriga EY EY ENSOINE Y AHORA Y AHORA La guatita de todo lo que diga Gotito, gotito, gotito La guatita de todo lo que diga Gotito, gotito, gotito Down la vince HEY, 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 HEY En bueno en todo barrio El Rosario de Berro de Maitanazi Para Barrio de Carmen El Tránsito Sigue, 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 sigue en las manos Sigue, 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 sigue bailando así Así, así se baile de monos yotar Con mi cartera Muy bien ¿Dónde están los papiesteros esta noche? A ver, los changos solteros esta noche ¿Dónde están? Hay changos solteros esta noche A ver, arriba las manos los solteros Arriba las manos los solteros Arriba las manos los solteros Los solteros, los solteros, los solteros ¿Y las chicas solteras dónde están? ¿Y las chicas solteras dónde están? ¿Y las chicas solteras dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sigue, 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 sigue ¡Buenos pibes! ¡De La Rioja! ¡Oh, yeah! ¡Buenos pibes! ¡De La Rioja! ¡Oh, yeah! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ya se viene! Vamos a entrar a norte Arriba, 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 arriba Vamos a los carreros, carreritas Oye, yo quiero escuchar esta nace El grito de los enamorados, enamorada Lo que traen a su sexe, te che Y extraño tu voz, susurro tu nombre Y extraño el calor, por nuestros rincones No puedo vivir, si tú no estás aquí Junto a mí no soy feliz Confieso mi amor, ya no sé el mismo Te quiero olvidar, y no lo consigo Te recuerdo más que hace un año atrás Siempre tú, mi mundo, todo Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, siempre la solución Y es porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Yo te amo, yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Yo te amo, yo te amo Arrilla, rilla, rilla, rilla De que suene, que suene, que suene, que suene En la脱ia, y en las negras El maestro, me siente rellado, apriete el arrugado Si, 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 si Si, 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 si Acepten el ruido Si, 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 si Si, 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 si Y ahora, y ahora Y, 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 y Muelete, muevele, muevele Muelete, muevele Para el amigo Fénix ahí, para vos, amigasso, tanto tiempo Correado, correado Correado, correado Correado, correado Correado, correado Y ahora ¿Dónde están las chicas gorreadas? Correada, gorreada Correada, gorreada Correada, gorreada Otra mesa, gorreada Juntillo, mi Alegría, alegría Si no, palmas, 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 palmas Para todos los amigos, amigas Presentes de Once Porque volvimos Al monito llenar esta noche A hinchas del cuervo, Puchín ¿Cuántos son los hinchas del cuervo esta noche? ¿Ganaron? Los hinchas del santo Los hinchas de gimnasia y tiro Los hinchas de novencero esta noche Tocando, 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 toc Paseo del pasino Su amor, su amor, su amor, su amor, su amor Chueve, 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 chueve Y que flote, que flote Y la noche del día humildo esta noche Frentejando el día de la primavera Enrique, 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 enrique Y porque tu inocencia me enamoró Amor, amor, amor ¡Oye! ¡Oye! Somos Los del sueño Bueno amigo Bocha Tiene que seguir Y todo eso Como nunca pensé que yo te iba a creer Como te estoy queriendo Bueno familia Soriano Dicción Nunca te vi y no estabas ahí Esperando mis besos Y todo eso Nunca esperé y encontrar otro amor Sincero que me quieras Llegase a mí Que curase mi dolor Me alejase de penas Tu corazón Tu inocencia me enamoró Y llegase a mi corazón Y de silencio nació el amor Entre los dos Y que tus ojos no lloren más Y unas lágrimas Te prometo sonreír Y a mi lado Hoy te prometo Y te prometo Y te sonreír Amor, amor Para todos los tomadores Chubadores Y se Tenemos, tenemos sed Mucha, mucha, mucha sed Tenemos, tenemos sed Mucha, mucha, mucha sed Arriba, ría, 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 ría ¿Dónde están los más fiesteros esta noche? Para toda la gente linda de Rosario Para todos los amigos fiesteros Para el Seba a llorar Seguimos bailando Cumbia Carpera Cumbia Carpera Y caminar sin pensar La hora de regresar Caminamos junto En esta inmensa ciudad Tú y yo De la mano vamos a bailar Porque esta noche Nos esperábamos Arriba Todo Fiesta 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 ¡Dáme, tópe! ¡Mucho amor! Dame amor Mucho amor Que esta noche se hizo para el sol ¡Amor! Dame amor Mucho amor Esta noche se hizo para los dos ¡Vámonos amigos! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Una vez, paíse! ¡Por doce! ¡Tampucheino! ¡Tampucheino! Y esto va, para recién te recuerdo esta noche, para las familias serianas, San Jorge, alegría, 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 es amor, es amor, es amor, para los amigos, de Neonóticos esta noche, come on. Y esto va, para recién te recuerdo esta noche, come on. Donde están los que tienen amores prohibidos, los que traigan a su sexy, suena, pin, pin, segunda vida. Y esto va, para recién te recuerdo esta noche, come on. Hey, 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 hey. Para todas las mujeres, que tienen tres bandidos. Para todos los hombres, que tienen tres señoras. Mi amigo Claudio Copa, lo que está muy bonito de cenar. Dixie. Me da terror, que me descubra mi segunda vida, que se me escape el nombre de ella en cualquier momento. Que se te cuenta que mi ropa huele a piel ajena, me da vergüenza imaginar que sepa que de bien. Dime el coraje, que se me ha sentado en el suelo, para caer entre las redes de esta asignación. Dime el coraje de los ángeles, al mismo tiempo, sin duda alguna eso ha sido mi gran error. ¿Y ahora cómo hago para apagar el fuego? Que me está atormentando y me alimenta el ego, pero me está matando. ¿Por qué? Porque a las dos las quiero. Porque la mitad de mi vida está perdida en los cerebros, porque mi razón lo he repartido en secreto. Como una coña me ha sido esperada en la casa, y la otra contando los días que pasaron. Para volver a vernos después dentro del deseo, con los labios bien hambrientos de comernos de suaves. La mitad de mi vida es la mentira más bella, no pudiera elegir. Yo las amo a las dos, moriría sin ellas. Alegría, 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 yo del motaceta. Palma, 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 palma. Y llegó el sombrero panameño. Ya ven que sigue. Ritmo, ritmo, ritmo. De cumpián, cumpián, ahí estamos chaval. Y sube, y sube, y sube, y sube, y sube, y sube, y sube. T, 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 T. T, 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 T. T, 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 T. Salvemos final esta noche, alegría, 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 alegría Tengo sombreros panameños que me regalaron esas alas Tengo sombreros panameños que me regalaron esas alas Pero me volteaba y se amaneció solo Y a mi porrada me volteaba y se amaneció solo Y a mi porrada es el lujo de mi tierra Por mi eso me lo volteaba y se amaneció solo Arriba, 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 arriba Y comenzó el campeonato del baile ¿Dónde están los solteros, solteras en la noche? ¿Dónde están los fordiles gallos? 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 ¿Qué? ¿Dónde están los fordiles gallos? ¿Qué? ¿Dónde están los fordiles gallos? 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 Ella no imaginaba que su amor le engañaba ¿Por qué le engañaba? Toda su vida ella dijo su familia ¿Por qué le mentía? Solamente una niña de ilusiones y amor Su sueño ya en el vuelo de nuevo ¿Por qué con la que te decía? Perdón por favor Ven con mi familia, yo te digo adiós Serrano Rincón Y llora la niña sin compasión Se enamoró De que yo no me he casado en el niño Se enamoró, se enamoró La niña, la hija se enamoró Se enamoró, se enamoró De que yo no me he casado que le engañó Se enamoró, se enamoró La niña, la hija se enamoró Se enamoró, se enamoró Seguimos, 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 seguimos bailando Seguimos, 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 seguimos gozando Y que chile Y que chile ese agobione En las blancas Y en las liras Y maldito Oscarcito reglado Para bailar, para gozar Con todo el ritmo Cerro tropical Para bailar, para gozar Con todo el ritmo Cerro tropical Seguimos, 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 seguimos Al día, arriba, 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 arriba Y todo el mundo se ha cansado Y nos vamos Y nos vamos, nos vamos Y nos vamos Bonito sonar Andaros, seguidores, seguidas Y nos vamos Ahí nomás en la pista Porque sigue ritmo delitonal Ritmo de Chamba El sapuca El sapuca El sapuca Pita 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 los piñones compadres Pita los piñones compadres Enrique, enrique, enrique Pita Pita Vete una piñona en la jeta Vete una piñona en la jeta Uy uy Para todo ese arma Para todo ese garza que ya nace Que suene, que suene, que suene El chapuca El chapuca Pita De los reyes que nos esperamos Somos Los Tengu Tengu Vamos que se corta la barra Vamos que se corta la barra Último minuto de la barra Aprovechen a comprar Último minuto de la barra Y nos vamos Chau 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 Aprovechen a comprar Último minuto de la barra Que Que Che Come on Esto dice Que Que Come on Alegría 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 Che 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 Para todos, los seguidores, señoras, esta noche Zabucay, Zabucay El Zabucay de los solteros Alegría, alegría, atención, atenciones Últimos 15 minutos de Navarra Últimos 15 minutos de Navarra Y nos vamos Alegría, 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 alegría Ahí se el River Pucci esta noche El grito de las chicas solteras, solteras El Zabucay de todos los fortines caucho Hey, 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 hey ¿Ano, concejal? ¿Creo que sí? Regalando un bolsón Para Emma Ah, Marcelo Come on Mirando un bolsón Arriba, arriba Para mi gente linda De Barrio Carmen esta noche Alegría, alegría, alegría Sigue, sigue, sigue De aquí Vaya, de aquí, vaya Y esto dice, come on Para un amigo, para quien te venga en el salillo Para el colega músico Vamos Pichi Yo morir Arriba, 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 arriba Con el trabajo de Pichi Salud compadre Alegría, 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 alegría Vámonos, 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 vámonos Chau, chau, chau Eh, 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 eh Gracias bonito señor Gracias a todos los que consumen nuestra música Y entonces Tómate una dosis de chamamé Una sola dosis de chamamé Mira que de cerro tenemos que Venga divertente que está de diez Tómate una dosis de chamamé Una sola dosis de chamamé Que de cerro tienen paquete Venga divertente que está de diez Y esta mañana Nos estamos yendo Y es lo que diga Que la suerte la acompañe Voy a regresar a su casa Y lo vámonos, 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 vámonos Chau Ya se acabó Y esto fue Gracias El show, show en mi vida Los, 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 los Los que chingan En vivo Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias